En la Feria Internacional del Campo, su excelencia, acompañado de su esposa y de otras autoridades, presencia una interesante exhibición de ganados. Pasan sobre la pista diversos lotes de ejemplares vacunos. Entre ellos figuran suizos, holandeses, vacas de Galicia, sementales pirenaicos, asturianos, del valle, de la montaña y murcianos. A continuación se efectúa una presentación de ganado caballar. En la llegada portuguesa se comprueba la selección de esta ganadería y sus valiosos ejemplares. También figuran los caballos andaluces con su fina lámina y airoso bracer. Resulta muy interesante la exhibición de doma a la alta escuela. Los enganches de la llegada militar de Córdoba, con guarnición a la calesera, fueron recibidos con muchos aplausos. Tanto el jefe del Estado como el numeroso público que asistió a esta exhibición tuvieron merecidos elogios por el interés de la misma.